¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en otro nuevo vídeo y bueno, hoy os vengo a traer otro servidor Os vengo a traer un servidor, un pedazo de servidor chicos, porque creo que os va a encantar, a mi me ha encantado Porque es uno de los únicos que he visto y he probado y que me funciona Porque últimamente no me estaba funcionando ningún servidor que he estado buscando de HCF No me estaba... ninguno, de facto ninguno Y he encontrado uno chicos en inglés, pero no pasa nada porque se entiende todo Se entiende todo y es lo mismo que en Java y es lo mismo que en todos lados ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer será darle a jugar, vamos a buscar los servidores Y bueno chicos, también comentaros que quiero traer al servidor, ah bueno al servidor no, al canal Quiero traer al canal paquetes de textura de Minecraft Bedrock de PvP, de PvP gratis Chicos, gratis Y vamos a ver como se hace eso, como no lo podemos poner, como no Todo eso os lo voy a explicar en el siguiente vídeo, ¿vale chicos? Que los quiero traer porque creo que es una cosa que no todo el mundo sabe Entonces pues vamos allá, ya que tenemos todo tipo de Minecraft Porque así somos, tenemos todo tipo de Minecraft Vamos a darle F5 Tenemos aquí, tenemos nuestra skin, que bueno Pues bueno chicos, os voy a comentar un poquito Nos viene aquí a bienvenida Versión de la 1.12 al 1.16 Si ponemos barra server podemos ver todos los servidores que tiene Entre ellos está el de Faction ¿Vale? Y aquí pone reporta los bugs En fling Que tenemos aquí en su Discord para reporta los bugs Aquí tenemos el selector de server chicos Este sería el de HCF Y este sería lo de estos Nocape, Sandy Notas Estos son Estos son de estos Son, vale Enviar Permiso ¿Por qué no? ¿Por qué no, hombre? Vamos a ver Nada, no tenemos permiso Eso es para los bugs o algo ¿Sabes chicos? Bueno, vamos a lo importante A lo importante que es el HCF Vamos a darle en Mystic 2.0 Que sería el HCF Nos tiene aquí Esto Nos dice El juego en línea no está calificado No sé qué, no sé cuánto Bueno, eso no pasa nada Continuar conectando con el servidor externo Localizando el servidor Cargando Y aquí está Vale chicos Lo primero que nos encontramos Estamos aquí con un mod ¿Vale? Que pone Titi Bueno Aquí hay gente Pues bueno Este sería el spawn chicos El spawn Bastante bonito Bastante Bastante cool Y pues bueno Aquí estarían las cajas Las cajas Vale Esto que pone Clic derecho Para Bueno Clic izquierdo Para abrir Para verla ¿Vale? Y clic derecho Para obtener Pero no tenemos Que ir Así que las crates Pues no Están funcionando Para nosotros Porque no tenemos No le voy a dar más Porque me sale aquí Un tochaco De De mierda Lol Menos mal que se quita rápido Pues bueno chicos Esto sería aquí Bueno Tendremos todo esto Tenemos aquí La gold La de oro La platino Esta ¿Cuál sería? Esta sería La de plata ¿Vale? Y bastante guayna Esta sería la de invierno Bastante Bastante Cheta Ya ves 48 bloques De diamantes Chicos 48 bloques Nada más y nada menos Afilado 2 Saqueo 3 Y en rompibilidad 3 Esta es Afilado 2 Aspecto inio 2 Y en rompibilidad 3 Una chetada Una chetada Bastante buena Y aquí Protección Bastante Bastante Pues fíjate tú Todo lo que quita ¿No? Madre mía Bastante Bastante bien Ahí tenemos Ahí tenemos El Más o menos Lo que viene siendo Todo ¿No? Lo que viene siendo Todo lo que está En el spawn ¿Qué pasa chicos? Pues mira Que aquí tenemos El El portal Nether Y el portal Alend ¿Vale? Eso ahora lo miramos Eso ahora lo miramos Que tenemos tiempo Pero ahora os quiero enseñar esto Ah mira También tenemos aquí Lo de norte Las coordenadas Aquí arriba Aquí arriba nuestra En la boss bar Y también está La coordenada Aquí a nuestra Izquierda Pues nada chicos Eso Cuando salimos del spawn Nos pone saliendo del spawn Y entrando en zona de guerra Porque aquí podemos perder cosas Y si nos matan Nos banean temporalmente No nos banean para siempre Y cuando entramos Pues bueno Pues Estamos aquí Hay 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 rango tiktok Ni idea chaval Hay rango tiktok Hay rango tiktok De De locos De locos Y bueno Ahora vamos a entrar aquí Vamos a ver Hasta Hasta donde nos lleva Vamos a ver Nos llevará a algún sitio No nos llevará a ningún sitio Este no nos lleva a ningún sitio Este no nos lleva a ningún sitio Este no nos lleva a ningún sitio chicos Este está aquí buqueado Este está aquí Bueno Este no pasa nada Y este también Yo creo que tenemos que ir por comandos O algo A ver chicos Eso Bueno En definitiva Que está bastante bien chicos Porque también tenemos F Create Yo que sé Mine Minefix You can only Vale Tendremos que poner Vale Has been create Has creado la facción Que se llama Minefix Vale Bueno Soy toxic Porque aquí En windows Me llamo de otra forma Pero bueno Que está en mi cuenta Chicos Estoy aquí jugando en mi ordenador Y estoy jugando Con todo Con mi micro y todo Vale Ahí teníamos nuestra facción Vamos a poner F Help A ver todo Vale F chat Tenemos Todo Tenemos todo Aquí de la facción Chicos Tenemos Para climear Para el chat Para backup Para muchas cosas Para muchas cosas Como podéis ver Para añadir poder Alianzas Todo 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 Tenemos todo Y Pues eso chicos Esto sería más o menos Lo que lo que trae No sé si tiene Barra shop También tiene que tener Bueno Voy a poner Barra help Para ver Todo Lo Vale Boss Tenemos Boss Abound Val Balance Vale Tenemos más o menos Ahí las cositas Pero tenemos Más Tenemos Más Tenemos Tenemos El 2 Tenemos Muchísimas cosas Chicos Tenemos El help 3 Mixer Life Koth Kill El 4 Ahí estamos Ahí estamos Pin Tenemos barra pin Y todo Mirad Barra pin 146 de pin Tengo Pero bueno Porque eso estará En Estados Unidos Pero está bastante bien Chicos Yo juego bien Juego perfecto Así que los de Latinoamérica Aquí vais del tiro Bro Tenemos barra Tenemos también Youtuber Tenemos de todo Chicos Tenemos de todo En este servidor La verdad que bastante Bastante bien Chicos La verdad a mi me ha gustado Me ha encantado Y Aquí hay comunidad española Hay comunidad de todas partes Vale Así que Pues bueno Pues eso sería más o menos Lo que es El servidor Y no os voy a hacer más spoiler Porque Lo suyo es que también Lo veáis vosotros ¿No? Que entréis Y lo bichéis Aquí tenemos la La de esto Mirad Como se ilumina Para que lo veamos todos Y Muy bien Muy bien Muy bien Aquí podemos comprar Bueno yo no tengo dinero Yo no tengo nada de dinero Pero Básicamente sería eso Básicamente sería eso Y Y ya está Yo creo que Con esto Más o menos Ya podéis Hacer una idea De lo bueno que es el servidor Para ser De estos Los primeros que hace De factios de Minecraft Berro En plan Hay más Hay muchos más ¿No? Pero Es uno de los más completos Y uno de los que tiene más versiones Habilitadas Porque los demás No tienen suficientes versiones Esto es una de las últimas versiones Chicos Y va súper súper bien Así que Pues Dejo aquí Lo que viene siendo el servidor Y Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Espero que os haya gustado Comenten Puntúen Y nos vemos En la próxima Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.